sean bienvenidos a este sub programa Gial, recordar a esa gente que se suscriba a nuestro canal Gial Music Show ahí, suscríbete que todos ustedes señores, dímelo in the end Buenas tutaña que estamos como siempre para darles noticias de actualidad a todos ustedes y lo hacemos hoy con el papá de los views, con el papá controversia tutaña que está pasando con Alofoque y Luisín Jiménez Mira, tú sabes que Alofoque estaba apoyando A Luis Alberto En la selección de pasada estaba apoyando a Gonzalo Ok No es verdad, pero en estos días que después que pasaron las selecciones del 2020 en estos años, él comenzó a apoyar al PRM Tú sabes, Carolina Mejía, a muchos dos PRMistas Claro, claro Pero parece que él tenía un compromiso con Luis Alberto Para candidato A síndico A síndico de aquí, Santo Domingo Este Entonces Luisín Jiménez se está volviendo de él Que el influente Más popular Entonces perdió su candidato O sea, que es el influente más salado Ay, 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 ya tú te puedes imaginar, tutaña, por dónde viene eso Ya hoy Más salado de que quería Alofoque De que porque los candidatos hoy no ganan porque recuerda que estaba apoyando a Gonzalo Tutaña, pero espera respuesta de Alofoque, que eso viene duro y curvero Alofoque tú sabes que no se queda callado Exactamente Vamos a ver, vamos a poner un poquito lo que dice Luisín Jiménez ¿Cómo se llama el influencer? Ay, 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 ay ¿Qué azaró a Luis Alberto? ¿Cómo se llama el influencer? Es que hay que darte cuerda, papi, porque tú das demasiado cuerda Ay, 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 papi Si nosotros hubiéramos perdido Yo me lo imaginaba que lo hace a propósito Tú me lo has ido a tu rama que tú tienes temprano Que se llame todo en radio Ay, 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 ay Y ibas a joder con nosotros, chico Ibas a decir, boli, boli, te lo dije No, te lo dimos nosotros a ti Te lo dimos nosotros a ti ¿Cómo se llama? Eso está bien para que él coja su cuerda Es como comentamos siempre Alofoque, te queremos y te amamos Pero cuando tú desafinas, no se te puede celebrar Y así con la misma espada Que tú das por atrás Así como te están haciendo No coja la cuerda Entra en el juego Que tú eres experto en eso Claro, porque mira Tú te podemos avisar Eh, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Eh, eso era pa' jover Alofoque Porque él sabe que estaba esperando todo A todos los Estaba esperando todo el mundo El PRM Menos la diota Eso aquí en Santo Domingo Sí Entonces Que no se puede negar Que eso estaba Ya como dicen Eh En los comentarios de la gente Que él iba a ganar Dile, y nosotros no somos políticos Pero esta selección Estaba picante Claro Porque Perdí a una persona por un voto Estaba muy rellena Estaba muy rellena Por un voto allá Pero, mira También Eh, volvían a contar los votos Entonces El que perdió por un voto Contaron los votos otra vez Y que ahora él gana por cuatro votos Ay, Dios mío No, no, no Esto solo pasa En nuestro país Pero para sumarle Un poco más a esto Y que nosotros no hablamos Solamente de 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 farándula Supuestamente Delegadamente Hubo un aspirante A síndico No me acuerdo muy bien Mi gente Ustedes Pónganlo en los comentarios De una provincia Que perdió E intentó suicidarse No, y supuestamente Murió Ya ustedes saben No se sabe Los tíos que hizo Ese personaje Que quedó mal Y a la hora De De la verdad Ya ustedes saben Es duro Pero hay que aceptarlo Tú sabes Hablando por ahí Por Alofoque Music Radio Show Porque lamentablemente Que habla de Alofoque Claro, claro Parece que Marquillado Ha ido varias veces Al programa de Alofoque Claro que sí Parece que en una ocasión Como que se le ofendió Y él dijo eso así Pero ahora parece Que volvió Y Y parece que le ofendieron Otra vez Y entonces Vamos a poner un pedacito De lo que dice Ah, no, no Ese es otro Ese es la de La del Esto está en vivo Mi gente Aquí Aquí En este edificio O en esta plataforma He tenido ya Dos faltas de respeto Una fue Estando en el hospital Que me llamaron Para que le cantara A esas personas Que están pasando A necesidad De alguien Que quería Imponer su agenda Por encima De mis creencias También Yo creo que Los invitados También merecen Respeto Claro, claro Entonces Le refuté Y le dije Mira, está bien Lo hablé bien bonito Quiso sacar de contexto Lo que estaba hablando Y yo creo que No va a ser así Hay muchas formas Tú sabes que tú A los invitados Que tú invitas a tu programa Tú tienes que hablarle Con el tú O sea Aunque sea malo Bueno, o sea Entonces si es malo Si tú lo vas a cuestionar No lo invites Porque es invitado De tu proyecto O sea De tu programa Si no llevas invitado No hay contenido Pero tú dices Te das Eh ¿Cómo te digo? Te van a glorias De que tú eres El contenido Pero tienes que respetar El invitado Todo tiene Su límite Exactamente Y él nunca Ha respetado Tu espacio Ni a los panelistas Exactamente Entonces Indira En ese mismo ámbito Eh Eh Tú sabes que Más que yo Ya lo oye también Eh Es muy cuestionado Porque dicen Que él no es Que él no es Que no es evangélico Que no es nada Si o qué Entonces El mismo lo fue Que hizo O sea Le escribió al líder Tú sabes De Rabas Cusco Claro, claro Le escribió al líder De Rabas Cusco Y también Lo estaban cuestionando Y mira Lo que estaba diciendo Tu alma es adúltera No sabes Que la amistad Con el mundo Es el amistad Contra Dios Ahora yo quiero que tú Cuando termine en vivo Joga una foto De Marcos Yaroide Y una foto De Tito Swing Y búscame Qué diferencial Es una falta de respeto Porque es Es como te digo Siempre Tu Tania A lo foque A todo le saca Contenido Y en la cara De Marcos Yaroide Se le ve Que no se va a prestar A eso Los rabacucos Se le ven que Oye Escúchame mi gente Entran en todo Pero Marcos Yaroide No que ya el líder Lo que está en dinero El líder El líder No está en evangélico El líder No está en vaina No está en sentimiento Marcos Yaroide Tiene trayectoria Es de respeto Que es moderno Con su vestimenta Pero las obras Hablan por sí solos Claro Tiene muchos seguidores Y nunca se ha escuchado Nada malo De esa iglesia Que tiene su estilo Pero si Si dicen la palabra Y transmiten la palabra A los feligreses Eso está bien Nadie vino aquí A crucificar a nadie Tú sabes que Ahí fue invitado A los foques radio Otra vez Tú sabes que La pastora Wendy ¿No es la? Participó En el programa O sea En la iglesia De Marcos Yaroide Claro Y ella parece Que la recibió Con bandejas Y pastillos Y parece que Eso le molestó A muchos Cristianos Que ahora mismo La religión En este país No vale De una guayaba Podrida Porque todo Es redes sociales Todo es Y todo es dinero Mira lo que pasa Dutaña Ya en la actualidad Hay muchas maneras De que se enganchen Los ciervos De atraer A los feligreses Si esa es la manera De llegarle Yo creo que está bien Porque ellos Lo que quieren Es emitir El mensaje De que le llegue El contenido No la fachada De ellos Ya en si Y yo creo Que ya está En su mejor momento Y lo está Aprovechando Al máximo Dile también Para ya Terminar este bloque Verdad El boli Le da con todos A Santiago Matías También Está bien Esto es una Vaina Que oye Para mí Cuando no hay contenido Ellos dicen Vamos a matarnos Tú y yo Porque para mí Es eso Vamos a matarnos Tú y yo Porque si no Mantenemos Los Los seguidores En 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 Taki Tú sabes Entonces El algoritmo De YouTube No baja Y tú sabes Que tú Dutaña Y mi gente Que esos son Los rivales Eternos Claro El boli No se mete Con nadie El boli Es una persona Muy medida Y el elenco De él También Ya cuando Luisín Ya lo enfrenta Así directamente Y a modo de burla Yo creo que eso Está bien Porque a lo mejor Que le da mucha cuerda Usted sabe que Luisín Es una cura Oye Todo lo que Luisín dice Está bien Pero es muy respetuoso Luisín no se ira No se sujura No 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 Él lo hace con altura Con altura El mejor Porque para mí Yo digo que Luisín Es el mejor De este país Porque Luisín No coge cuerda No 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 Luisín no coge nada De eso Él lo hace con altura Entonces dice Que él Siempre va a estar Por encima De los foques ¿Por qué? Porque los programas De él Tienen cortes De comerciales Que esos comerciales Le pagan ¿Entiendes? Y también Lo de YouTube O sea Que a él no le importa Tanto los views Él dice que Él nunca ha tenido Tanto views Pero tiene su Cortes de comerciales Que le dan su cuarto Y que a los foques radio A los foques Lo que tiene Él entra en YouTube Y no tiene Ni un programa Que le den tu entrada Ay, ay, ay No, 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 no Ya no esperaba respuesta Pero para mí Ya está así Porque yo veo Ahora mismo A los foques En la pantalla Muchos comerciales De Van de Selva Y vaina será Por influencia De mi gobierno Tú, Tania Te está llegando Tu monedita Porque tú le diste Una payola No Tú tienes que decir De un banco Mi gente De ese mismo banco De ese mismo banco Empleado feliz Del empleado feliz Pues Indira En Indira Las redes están Que pican Picantes A los foques El boli Breafran ¿Quién es el otro? Luini Corporan Luini Corporan Están que no cogen esa Ellos le tiran A quien sea Por su view Así mismo Están Que le cortan La cabeza a cualquiera Pero eso lo enseñó El papá de esta vaina Santiago Matías Salofoque Y yo creo que Los hijos Están superando Al maestro Ya aprendieron De la tarea Y van por él Van por ti Como dice Tolentino Indira Recuerda a esa gente Que se suscriban A nuestro canal G.I. Music TV Show Suscríbete Que esto Es de ustedes Señores Indira Mi gente Apoyen este proyecto Que es de ustedes Lo esperamos Como siempre Denos cariñito Comenten Den like Comenten Comenten Que este proyecto Es de ustedes Unidos somos más Y la familia Tiene que crecer Y esto fue G.I.A. G.I.A. G.I.A.